¡Eso es un hombre blanco blanco! ¡Eso es un hombre blanco blanco! Si nos vamos al informe PISA tampoco es que salgamos muy bien parados Y en la edición de 2018 España empeoró sus resultados en el mayor examen internacional de competencias educativas ¡Estúpido como un zorro! Quedando tanto en ciencias como en matemáticas por debajo del promedio de la OCDE Y hay que decir que en los últimos años desde el Ministerio de Educación de cara a la Galería Parece que de lo que se han estado preocupando de sobremanera han sido de cosas como la ya famosa perspectiva de género Que uno pensaría que en materia de educación este tipo de cuestiones se planteasen cuando tienes hechos los deberes No cuando en los rankings educativos mundiales España está en la posición que está Sin embargo hemos visto que a lo que se le ha dado bombo es a cuestiones educativas de carácter parcial Véase por ejemplo las matemáticas socioemocionales Que evidentemente también se incluyen en el nuevo currículo y con otras cosas que vais a flipar y que luego analizaremos En esta materia vimos a Pilar Alegría Continente que es nuestra Ministra de Educación Dar vueltas por medios de comunicación explicando estas necesarias grandes reformas Así por ejemplo respondía en más de uno de Onda Cero cuando era preguntada por ello ¿En qué consiste el enfoque socioemocional que habría que aplicar a la enseñanza de las matemáticas para que tenga perspectiva de género? Se determina muy claramente que los primeros años, estoy hablando de 9-10 años Se observa en los distintos estudios que hay un manifiesto rechazo de las niñas hacia las matemáticas Les diré que pasa lo mismo de los niños en la lengua Muchos docentes, muchos especialistas especialmente como le digo de matemáticas Efectivamente vemos que cuando le preguntan en qué consiste la perspectiva de género en matemáticas Pilar Alegre contesta que es que las niñas pues muestran un rechazo hacia las matemáticas Igual que los niños hacia la lengua Ahora en su respuesta solo hace especial hincapié en arreglar el problema con las matemáticas Claro en este momento Carlos Alsina le preguntó lo siguiente Tal como hay una perspectiva de género en la enseñanza de las matemáticas Porque las niñas más que los niños tienen esa resistencia o ese rechazo Hay una perspectiva de género en la asignatura de lengua encaminada a que sean los niños Y nuestra ministra Pilar contesta lo siguiente Hay una perspectiva de género en general Porque al final evidentemente nuestro país ha Ataques homófobos 30 mujeres que han sido asesinadas Efectivamente el problema de las matemáticas con las niñas se soluciona con un enfoque emocional hacia esta asignatura Pero el problema de los niños con la lengua pues se resuelve con una perspectiva de género en general Valores, homofobia, mujeres asesinadas No, recuérdalo Que es básicamente la postura que se tiene cuando tu enfoque hacia la educación está basado en el postureo Y en tener más interés en ponerte las etiquetas de moda, socio-eco-igualitario A resolver los problemas reales que se le plantean al sistema educativo en España Según el propio informe del Ministerio de Educación sobre la enseñanza igualitaria y con perspectiva de género Apunta que efectivamente existe una brecha de género del 72% en el número de personas que abandonan los estudios Y otra del 26% en el número de personas que acaban la educación superior Ambas brechas son a favor de las chicas Y es que el abandono y el fracaso escolar en España tienen rostro de varón Sin embargo en este informe nuestra Ministra de Educación se congratula por estos números ¿Por qué lo hace? Porque son acordes a las narrativas de postureos que se defienden ahora mismo desde nuestras instituciones No porque el hecho de que estén diseñando específicamente una educación para niñas Y que los niños estén abandonando y fracasando en su educación sea un problema Sin embargo muy pocos les están fiscalizando estas barbaridades y esta aproximación absolutamente barbárica Al revés cuando señalas estas incongruencias lo que te dicen es que eres un facha Que eres un misógino, que estás obsesionado Que si eres un incel, que si es megma, que si tienes un trauma con las mujeres Y ya está y no pasa absolutamente nada Esta clase de cosas no les pasan factura De ahí que el otro día Arcadí Espada escribiese en El Mundo A partir de que la asociación COVID acababa de introducir la perspectiva de género Para tratar a las víctimas del terrorismo Que, y cito literalmente, el feminismo se ha convertido en una de las principales élites extractivas de nuestro tiempo Y señores, es una verdad como un piano A partir de ahí es lógico, es evidente que este relato cultural haya permeado en nuestra educación Así Felipe de Vicente, que es presidente de la Asociación de Catedráticos de Instituto Y vicepresidente de la Fundación Episteme y miembro del Consejo Escolar del Estado Al ser preguntado por esto contestaba lo siguiente La educación debe ser neutra Pero estos son unos currículos confesionales que pretenden transmitir una ideología En el franquismo era el nacionalcatolicismo y ahora es la igualdad de género Los profesores van a tener que evaluar si los alumnos son o no son machistas Y esto lo decía antes de que apareciesen los nuevos currículos de la educación secundaria obligatoria Que vamos a ver ahora y vais a flipar Y es que, como ya he dicho antes, el gobierno aprobó este martes el Real Decreto del Currículo de la ESO Que detalla todo lo que deben aprender de forma obligatoria en toda España los alumnos de entre 12 y 16 años Esto ha dado pie a algunos titulares esperpénticos que ponían en relieve algunos de los desvaríos de este currículo educativo Como por ejemplo que la reforma de la ESO incluye el estudio de los animales como seres sintientes Y no menciona la conquista de América Se añade en el último momento la influencia de la civilización judía en la cultura europea Porque inicialmente solo se incluía la islámica Y os prometo señores que estos son solo algunas pinceladas Y muchos expertos han calificado esto como una progresiva voladura de lo que es la educación en España Pérez Reverte, por ejemplo, tuiteaba Creo que ya lo escribí alguna vez, pero no me importa repetirlo Si alguna vez hay un juicio de Nuremberg sobre los ministros y consejeros autonómicos responsables del exterminio de la educación en España Van a faltar sogas Y teniendo en cuenta el currículo al que ahora mismo superficialmente vamos a echar un pequeño vistazo por encima No le sobraba razón Estamos hablando de una reforma en la que en la versión final se ha añadido el estudio del principio de justicia universal Y de las semejanzas y diferencias de los animales como seres sintientes con los seres vivos no sintientes Lo que viene a ser banderas de la izquierda en este país a las que se han sumado la memoria democrática El ecofeminismo, los derechos LGTBIQ+, o la ética de los cuidados Todo este argot os sonará porque probablemente lo habéis escuchado en varios discursos de Irene Montero Han desaparecido, eso sí, la asignatura de filosofía y la enseñanza cronológica de la historia La historia que nos trae esta gente es una historia deconstruida Y en prácticamente todas las materias se introducen guiños al programa electoral del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos vais a flipar Esto que vais a ver a continuación lo he sacado del PDF del Real Decreto 217-2022 del 29 de marzo Por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria Evidentemente se hablan de las matemáticas inclusivas que integrarán este sentido socio-afectivo Pero es que si nos vamos a la lengua extranjera, que es el inglés de toda la vida, nos hablan de valores ecosociales y democráticos No en educación para la ciudadanía, no en valores éticos morales del ciudadano promedio, no en inglés Si nos vamos a música se introducen análisis con perspectiva de género En física y química se nos habla de estrategias de interpretación que aporten una mejora de la sociedad para hacerla más justa, equitativa e igualitaria Y tengo que pararme en geografía e historia porque este bloque se vuelve especialmente progresista Dentro de los saberes básicos hay un bloque de igualdad en el que nos hablan de situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo Roles de géneros y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura Geografía e historia En historia además por primera vez no se citan expresamente los principales hechos históricos y se agrupan los contenidos en bloques temáticos Que agrupan varias épocas Por ejemplo tenemos este de las personas invisibilizadas de la historia Mujeres, esclavos y extranjeros Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad Personajes femeninos en la historia Y la resistencia a la opresión Otro de estos bloques temáticos imprescindibles e importantísimos en el libro rojo de Mao Digo en geografía e historia es el siguiente Concentración y distribución de la riqueza Formas y modos de percibir y representar la desigualdad Líneas de acción para un reparto justo La cuestión del mínimo vital ¿Qué sería de nuestros chavales si en la escuela no les explicasen la cuestión del mínimo vital? Es tan descarada la cosa que al final de este bloque podían haber puesto ya directamente vota Podemos Se agradece en cualquier caso que hayan tenido el mínimo pudor de quitar esa parte Y por ejemplo dentro de las competencias específicas de geografía Para comprender los procesos geográficos, históricos y culturales Que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos Se nos explicaba lo siguiente La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre distintos pueblos y culturas Y más recientemente del acelerado proceso de globalización Pero también es el resultado del reconocimiento de la diversidad en el seno de la propia sociedad Algo que resulta sustancial para la formación ciudadana del alumnado Y que supone el desarrollo de una actitud favorable al avance de los derechos sociales De ahí que resulten necesarios el conocimiento y la valoración de los distintos movimientos Que han ido surgiendo para la defensa de los derechos y libertades de colectivos especialmente discriminados Y de manera referencial del feminismo Asimismo es preciso el conocimiento y difusión de otras culturas Particularmente la propia del pueblo gitano Contribuyendo así a la valoración de las diferencias culturales Así como el reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas Para promover su conocimiento y reducir estereotipos En este sentido es fundamental erradicar comportamientos segregadores Especialmente los relacionados con el género y las diferencias etnoculturales Así como el desarrollo de actitudes y acciones en favor de la igualdad real entre hombres y mujeres Y de la convivencia con personas diferentes El alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y cada uno Y que debemos convivir en igualdad de derechos, de oportunidades y de responsabilidades Y teniendo en cuenta que el bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones individuales Repito, por si alguien esto no lo está procesando bien Esto entra dentro de las competencias específicas de la materia de geografía Está en el BOE del 30 de marzo Ordenación y enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria No me lo estoy inventando, os lo juro Hay más, dentro de los saberes básicos, dentro de las tiendas sociales Se comprendería la diversidad social, multiculturalidad e interculturalidad El respeto por las minorías etnoculturales y la crítica al eurocentrismo El logro de una efectiva igualdad de género Manifestaciones y conductas no sexistas El reconocimiento de los derechos LGTBQ+, La emergencia climática y los problemas ecosociales La conciencia ambiental El compromiso y acción ante los objetivos de desarrollo sostenible Y los efectos de la globalización en las sociedades actuales Que yo creo que para los que estamos un poco más puestos en esto de la batalla cultural Lo podrían haber resumido con que va a ser cuello y largo El que le va a dar clase a nuestros hijos a partir de ahora Es que hasta en educación física, dentro de los saberes básicos nos encontramos Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia En situaciones motrices, comportamientos violentos Discriminación por cuestión de género Competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTB-fóbicas o sexistas Asertividad y autocuidado Me cago en mi putísima vida, ¿pero qué cojones es esto? Y esto simplemente es para que os hagáis una idea Porque os juro que me dejo muchísimas cosas Claro, ahora uno entiende cada vez más Cuando el otro día Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados dijo lo siguiente Yo no sé si la filosofía se va a dejar de impartir en este país Lo que sé es que se ha impartido mal En el pasado Porque si se hubiera impartido, si se hubiera instruido a la gente en filosofía Ustedes no tendrían 4 millones de votantes O lo que es lo mismo Modelar una educación a nuestro antojo Para que vuestros hijos voten bien De hecho yo creo que les ha faltado introducir alguna asignatura del palo Porque las derechas son el mal en la tierra Quizá algún bloque dedicado a explicarnos Por qué Pedro Sánchez es la persona más guapa y virtuosa de la galaxia O alguna competencia específica del tío El exterminio del hombre blanco heterosexual ¿Es ir demasiado lejos? Y entiendo que seguirá habiendo libertad de cátedra Y que muchos profesores se pasarán estos apuntes por el forro de los huevos Y me alegro de verdad Pero dado este nuevo currículo educativo en la educación secundaria obligatoria También entiendo que si un profesor social justice warrior Desnortado en el wokeismo Quiere montar en su asignatura y en su clase tremenda secta Alrededor de estos valores Tendrá por detrás un plan educativo que le esté amparando en todo momento Porque lo que hace este plan en muchos de los casos Es resolver a golpe de decreto debates sociales Que ni mucho menos están resueltos Y convertir la ya muy deficiente educación que tenemos en España En un terreno abonado para que ideólogos y fanáticos pues hagan su agosto Y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir La pregunta ya no es si va a explotar o no esta bomba de podredumbre cultural e intelectual La pregunta es ¿Cuándo va a explotar? Yo por el momento me estoy buscando una casa en Portugal Soy un tío blanco hetero Dale like si te ha gustado el vídeo Compartid y suscribiros al canal Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias Sugerencias, tweets, episodios, instagrams, tiktoks a los que queréis que reaccione Ahí abajo está Quiero dar las gracias a la gente que me apoya Quiero dar las gracias a la gente que me sigue A los que estáis suscritos al canal A los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días Y que me apoya por ahí A los que me apoyáis por Paypal A los que me apoyáis por Patreon A mis privilegiados opresores machiulos Señoros y otros tíos blancos hetero No podría hacer esto sin vosotros Es para mí un placer estar aquí todos los días Hablándoos a todos vosotros de actualidad Con un poquito de humor Representando a la calvocracia asertiva Y nada más, eso es todo Un honor Un saludo y hasta otra Un saludo y hasta otra